Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Murder Mystery Y quiero grabar ya para que veáis algo La partida de los más campers del mundo Este lleva en esta sala escondido Tres días, mirad este Este, miradlo tío Y eso me da alergia a los campers Pero es que chicos, mirad la que hay Por aquí, ¿dónde está? Dime que todavía está Esta está en una sala escondida Mirad esta tío, mirad esta, no sé dónde está O sea Ah, creo que esto es en el cine arriba del todo Pero mirad esta tío Mirad esta, os podéis creer esto Que está Os podéis creer eso tío Que está metido en el congelador No sé si se ha cargado el tío, se ha desconectado Pero os podéis creer eso, que estaba ahí Madre mía, que cara mala hostia, eh Oye, me lo mola tío, ojos azules Tal, es que la, pero las cejas no pegan nada Es muy rara Chicos, la partida De los campers, me he metido en un servidor Público, vale, de Murder Mystery Ya veis las moneditas Ula, si subo yo aquí arriba Me hincho a coger monedas Pues chicos Eh Y la Murder, ¿qué hace? ¿Qué hace la Murder? ¿Contra quién se pelea sola? Adiós, y ni siquiera anda Ahí lo tiene, ahí lo tiene Ahí lo tiene Espérate, que algún día lo soltará ¡Tú, lo soltó! Madre mía Buenísima Madre mía Increíble chicos Increíble totalmente Vale, se la han cargado Perfecto Pues chicos Guau, quería enseñaros eso Porque Esto es lo que nos espera Durante todo el vídeo ¡Atención, atención! Increíble chicos Por cierto Si estás viendo el vídeo Y no estás suscrito Suscríbete compañero También activar la campanita, ¿vale? Al lado de donde suscribirte Está la ruedita Y está la campanita Y tienes que activarla Para que te lleguen Todas las notificaciones Y también chicos Seguidme en Roblox Porque muchas veces No me seguís en Roblox Y me decís No puedo entrar Claro, si no me seguís en Roblox ¿Cómo vas a entrar? Y bueno Que ya Vamos para arriba Un montón ahí De seguidores también en Roblox Y en Twitter igual Os diría que me sigáis En todos los sitios Porque allí pongo algún link ¿Vale? De servidor privado Que los cojo para Pues exclusivamente Jugar con suscriptores Para jugar con vosotros Entonces Si no me seguís en Twitter Y pongo un link en Twitter No os vais a dar cuenta Y me diréis Locazo Mi sueño es entrar contigo Pero nunca podré Ya no lo intentaré nunca más Pues si no lo intentas Seguro que ya no lo consigues O sea Eso es así Si no lo intentas No lo vas a conseguir Vamos, seguro Vamos Eso ya te lo digo yo Oh ¿Qué? ¿Han abierto la máquina del banco? Hola ¿Qué? 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 No me digas que es este No me digas que es ese No me lo creo O sea No, 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 no ¿Quién hay aquí? Ay No podía andar Yo me he asustado mucho Yo me he asustado mucho Hola Uy, 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 uy La pistola, la pistola Uy, cuidado con este No sé quién es Mira Dos botellitas de leche Para ver la tele Oye No, 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 no Che Tú déjame que coja la moneda Aquí le da la La sheriff Aquí le dispara Ay, mira la sala de trofeos Que me dijisteis que tengo uno En mi sitio al revés Oye Leche en cada pantalla ¿Pero esto qué es? Pone de agua o algo No sé Era que la leche está bien Para la noche con galletas Pero Ostras, vámonos Es este, es este, es este Uah No, no, no No puede ser Me cago en la leche Tú Qué susto me ha metido El tío Os lo digo Que me ha asustado, eh Uah Yo me he pillado, chicos El ninja El que no se escucha El que no se oye ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar por aquí pendiente Mirando cosas Y yo hago No hago ruido Y nadie me ha visto O sea, yo saco el cuchillo un momento Y ya está Vamos a espetear A ver la gente Por suerte, vale Adiós El sheriff ha fallado Y ha perdido Eh Por suerte Eh Hay mucha gente De la que había conectado Que se ha ido Y han entrado suscriptores O sea Mira, ese suscriptor Ese suscriptor también Seguramente Eh Ahora mismo, chicos Los tradeos Vamos a ver qué queréis con los tradeos Pero Es que lo voy a poder ver Estos los tengo Lo siento, vale Pero me sale mal Me sabe mal Aceptar cosas que ya tengo Y eso O sea A ver Vamos aquí Me sabe muy mal Aceptar, chicos Cuchillos Pues que ya tengo, vale Y Que vosotros a lo mejor Pues No sé Os ha costado conseguir Y yo ya lo tengo Entonces Si ya lo tengo Mira, este hombre se ha comprado Lo que viene siendo solo el pantalón Este hombre se ha comprado solo el pantalón Por eso no lleva las mangas De Saiyan Habéis visto que vas como sin mangas También es otra opción Ir sin mangas Aunque la camiseta interior Es del rollo Vale, tienes camiseta interior Y no se ve Las mangas, sabes Te quedan radas Pero bueno Que es otra opción Vamos a ver, chicos Si conseguimos en esta Sobrevivir o algo Yo me he pillado, como digo El ninja Para no hacer ruido Y Creo que está bastante bien Porque si estamos rodeados de gente Adiós Adiós, tío Y se ha saltado justo al lado de eso Imagináis que es el murder Y de repente Shash ¿Sabes? O sea No, no, no Que nadie venga y que vea eso, tío No, no Ese hueco que nadie lo vea Por favor Porque hemos visto aquí Que había un montón de gente Que campeaba la hostia Y no me apetece que la gente Campee a tope Eh, eh, eh Hay mucha gente, eh Puede caer alguien Antes que yo incluso Que tenéis a mucha gente En el patio Vale, no sé quién será La verdad, eh Me estoy empezando a poner nerviosillo Vale Opa, epa, 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 epa No, 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 no Deja de seguirme Que no me fío de ti un pelo Ojo En el patio Puede ser En el patio Ojo En el patio No El El revólver No me pegue un tiro a mí, eh No me vaya a pegar un tiro a mí Y estoy cogiendo monedas tan a gustito Vale, 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 vale Ahí hay dos personas Hola Vale, y ahora es cuando digo hola Y por detrás me hacen ra ¿Os imagináis? Y el tío me ve Pam Me ve caer ahí Ojo, 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 ojo Que los dejan en color verde, 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 eh Yo no sé quién será Pero los dejan de color verde, verde Compadre, echa pa' allá Vale, míralo Está ahí, está ahí, está ahí Chacho Ha girado justo pa' acá Vale Voy a hacer una cosa ¿Qué es eso? ¿Se ha cargado alguien aquí? ¿Se ha cargado alguien? ¿Se ha cargado alguien aquí? Vale, venía lanzando cuchillos por aquí Tío, me he quedado todo concentrado A ver qué pasaba Vale, vale, vale Está por aquí, está por allí ¡Wow! Mira, mira cómo se los carga Mira cómo se los carga, eh Parecen salchichas, chaval Cortándolas Aunque, bueno La salchicha la pudre un poco Vale, vale, vale Vámonos porque si no El tío se da la vuelta y viene Cuidado porque viene Puede venir por aquí Ajá Aquí podemos jugarle a dar vueltas en círculo Cuidado porque puede ser invisible también, eh ¡Ojo! Que viene por aquí Invisible no Que lo hemos visto Que lo hemos visto bien visto ya Vámonos Vale, vámonos por aquí Vale, vale Vamos a festearlo, tío Vamos a... Quiero ver cómo actúa Cuidado, eh Va por el sheriff Está ofuscado con el sheriff Yo me voy a esconder Para que el sheriff No me pegue un tiro, ¿sabes? ¿Vale? Vale, la pelea va a estar en el patio Ah, no, quiere que entre por la puerta Es listo, es listo Quiere que entre por la puerta Hola, compadre Yo me meto aquí un poco Quiero ver la batalla La batalla final The final battle Oye, vamos a ver para allá ¿Os imagináis? Si fuese chino sería el battle final O sea, el battle, el VT The final battle La cacation final Oye, pero Vaya batalla, ¿no? ¡Eh! A mí no me tires cosas, ¿eh? A mí no me tires cosas ¿A que te tiro yo las cajas? Que he aprendido a tirarlas todas Ya hace un par de días Mira, mira, mira ¿Esto? Que lo mismo me porto bien Que lo mismo la lioparda con las cajas Adiós, creo que me he bugueado ¡Eh! Cuidado, cuidado Cuidado, que está aquí, está aquí, está aquí Me machacó Mira, 1820 Ya terminaba la partida Por tonto irme por las cajas No me lo creo Locazo de verdad Eres lo que no existe Eres lo que no hay De verdad De verdad Que el karma a mí No actúa, vamos Así Así lo karma leen No sé, tío O sea Flipa Flipa Vamos a ver ahora, chicos Si podemos Míralo, el tío sin mangas El tío está con el traje Pero sin mangas Yo ni un saludito, compañero Y también para Buu, vayasco de mapas Vayasco de mapas De verdad También para Ferceto Que lleva la camiseta Madre mía Y Cristian También lleva la camiseta Un saludo para el mía Luego en su camiseta Todo guapa Conjunto con el pelo Todo guay Vale, vamos a echar una partida más A ver si ahora sale bien la cosa Y a ver si sobrevivo alguna Que murder mystery Me cuesta un montón Sobrevivir a las partidas Oh Me ha tocado el sheriff En un mapa En el cual No te enteras Eres mi mejor youtuber Muchas gracias, compañero Muchas gracias Yo intento hacerlo Lo mejor que puedo Muchas gracias Si me consideras No soy el mejor, ¿vale? Si para ti soy el mejor De verdad Muchísimas gracias Y por apoyar Y por todo Que imagino que Apoyarás el canal, ¿no? Porque Si soy O sea Yo, por ejemplo Para a mi youtuber favorito Lo apoyaría siempre Hombre A tope Hombre La camiseta Esta también Ojo, ¿eh? Con esa camiseta Vale Cuidado Que está escondido ahí Cuidado Que aquí pueden pasar Muchas cosas Uy, mira la cocina Llena de monedas Oye Vamos Bueno, llena Dos monedas ¿Vale? Vamos a ver por aquí Que se cuece De momento No ha caído nadie, ¿eh? No me gusta eso Ojo, ojo Ojo Que vienen por aquí Ojo Que vienen por aquí Ojo Que vienen por acá Ah, que hay otra moneda Es que no puedo con las monedas Tío Veo una moneda y tengo que ir Aunque la muerte esté ahí esperándome No ha caído nadie de momento, ¿eh? Chicos O sea De momento no ha caído absolutamente nadie Me da a mí que voy a ser el primero Estoy trabajando, pone uno Me da a mí que voy a ser el primero No sé por qué motivo Extraño No No lo sé Oh yeah Toma Se ha quedado con todas las ganas Tenía que ganar una partida Sorry Pues chicos Espero que os haya volvado el vídeo Si es así Reventad el botón de like Ha sido la muerte Y nos vemos en los siguientes videitos Chaito 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 Chaito